Y en ese entorno, Alberto, nos encontramos que en muchos países de nuestro entorno, Italia, España, los ciudadanos critican muchísimo a los políticos y critican mucho al gobierno. Pero cuando se trata de hablar de empresas, parece como que hay una visión idílica del Estado como emprendedor, del que el Estado lo provee a todo, que las empresas públicas sean las que organizan todo. Curioso, ¿no? Que la misma gente que está en contra de los monopolios y de los oligopolios, pidan un oligopolio o un monopolio estatal controlado por políticos. Cuéntanos el gran error de esa idea del mito del Estado emprendedor. Mira, a mí me parece típicamente la esquizofrenía, creo que es español también, de los italianos y de muchos otros países. Es esta idea que nosotros todos pensamos que los políticos son los más estúpidos del mundo y los más ladrones, pero al mismo tiempo cada vez que hay que poner en marcha una red de internet de nueva generación o cosas muy complejas y difíciles y tecnológicas, ahora necesitamos el Estado. Es verdaderamente una locura porque nosotros sabemos que el Estado hace demasiadas cosas y típicamente la hace muy mal. Y especialmente desarrollar nueva tecnología, desarrollar nuevos proyectos, es algo que necesita el feedback constante de las personas, de los consumidores. El problema con esta idea del Estado emprendedor es que es una idea que gusta típicamente muchísimo a nuestros amigos y colegas intelectuales. La idea es que el Estado tiene que poner el mando de la economía en las manos del Estado, porque nosotros intelectuales así sabemos cómo se va a desarrollar el futuro, que por supuesto no es verdad. Es una idea que está establecida sobre este asunto, que es que los inversores de vez en cuando, por supuesto, cortan sus inversiones, cortan sus inversiones, porque no todas las inversiones son buenas, porque hay un tiempo en el que los proyectos se van desarrollando o no. La idea es que el Estado es lo que aproxima más que todo el fin de la escasez del capital, que tiene más dinero que todo el mundo y si tiene más dinero que todo el mundo lo puede poner para desarrollar cualquier idea, cualquier proyecto científico, a pesar de las preferencias de los consumadores, que por supuesto son short termistas, no tienen esa visión a largo plazo que exclusivamente el Estado y los intelectuales tienen. Es curioso eso, porque claro, la idea está predicada en que el Estado tiene recursos infinitos que puede utilizar para financiar absolutamente todo y muy poca gente entiende que la razón por la que, entre comillas, considera que tiene recursos infinitos es porque te los quita a ti de una manera o de otra. No es la idea, además, de negar la importancia de la destrucción creativa en el progreso. Porque claro, el Estado, por definición, puede financiar algo, eso no lo quita nadie, pero eso no significa que sea emprendedor. Igual que la razón por la que una empresa tiene éxito no es gracias al banco, es que ha utilizado un recurso que es el financiero. Es exactamente así, y por supuesto, nosotros sabemos que la innovación no es algo que el Estado, el mercado, las empresas hacen. La innovación es algo que los seres humanos hacen. El problema es exactamente poner en marcha una arquitectura, un framework de incentivos, que es lo más compatible con un buen nivel de innovación, pero de alguna manera nosotros no sabemos cuál es la tasa perfecta de innovación en el mundo. Esto depende exactamente de los consumidores, en las elecciones cotidianas de los seres humanos. Efectivamente. Bueno, pues Alberto, qué gran placer poder charlar contigo. Un gran placer para mí. Haríamos un programa entero, pero lo que le recomiendo, no le recomiendo, es urgente que todos lean, es este libro en inglés. Así también ayuda a los españoles que no practicamos el inglés, y este sí lo tienen traducido al español. Muchísimas gracias Alberto, estás en tu casa, esperamos contar contigo dentro de poco. Muchas gracias a ti, hasta luego.